Estamos en 8 minutos 5, tiro libre ahora desde la izquierda, el centro que va a venir al corazón del área, ya está Guerra, ya está Sánchez, ya está el cabezón Barizzone, amagan la jugada, ahora sí viene el centro, el corazón del área, busca ahí, Guerra, no sé, ¡GOL! ¡GOL! ¡Tentate! ¡Gol de Guerra! ¡Gol de Claudio Guerra! ¡Gol del goleador! ¡Gol del equipo que quiere dar pelea! ¡Gol de Unión de Santa Fe que se sobrepone a esta derrota que estaba consiguiendo hasta el momento ante el Bois! ¡Gol de Claudio Guerra! La jugada preparada, vino el centro desde la derecha, para mí me parecía adelantado, por eso al principio dudé, sin embargo el asistente no cobró, con válido paleta, Unión empata el partido a los 9, otra vez en ventaja el conjunto Tatengue porque vuelve a poner el empate que le había sido de madrugada arrebatado, con una jugada totalmente ilícita ahora Unión, se pone en 1 nuevamente, ahí está Claudio Guerra para decir presente, Unión, empata en Floresta 1 a 1. Y de una jugada de Old Boys que terminó en gol, con un offside claro, a otro que a nosotros nos queda en la enorme duda, yo comparto el relato de lo que decía Julián, cuando viene el tiro libre desde el sector izquierdo, Guerra aparece en el vértice derecho del área chica, solito, solito, y es lógico que dude Julián porque parecía offside, el árbitro asistente número 2 es Adrián Pérsico, deja seguir la jugada, no sé si es la famosa ley de las compensaciones, la cuestión es que, no sé si offside o no, Guerra cabeceó al gol, nada le importó, nada que hacer para cambiazo, bien Guerra anticipando, buscando la pelota y cabeceando, jugada de pelota parada, será en offside o no, no importa, la realidad es que Unión lo empata 1 a 1 en Floresta y empieza otro partido.